En un Cosquín Rock se encuentran los bigotes de cerveza con los bigotes ferneteros y salen amistades muy copadas. Fernet Branca presenta Cosquín Rock 2017 El Encuentro Nacional Más de 180 bandas y artistas Los Cadillacs Ciro Fito Páez La Berizo Las Pelotas La Vela Puerca Sky La 25 Los Gardelitos Capanga Juance Carajo Ataque Non Palidece Los Pericos Los Violadores Además Petinato Hernán Casiari El Fraco Pailos Ají Feria Gourmet Y Muchos Encuentros 25, 26 y 27 de Febrero Santa María de Punilla, Córdoba Con platos centradas con tarjeta naranja Más info en cosquínrock.net Invita a Coca-Cola Presentó Fernet Branca